Hola a todos, vamos a comenzar la sesión de hoy y tenemos con nosotros pues Agustín Fernández Mayo un autor nacido en la Coluña pero desde hace bastantes años Agustín Bilbe ahora en Palma de Mallorca Agustín es licenciado en ciencias químicas Físicas Físicas, ah sí, sí, es verdad, ciencias físicas Nunca le digas a un físico que es químico Claro, tiene razón, es verdad, sí, sí, sí Pero como los institutos los profesores son de física y química Conmigo olvidate de la química Sí, es verdad, es licenciado en ciencias físicas Físicas, no de educación física Además íbamos a comentar y íbamos a analizar durante la sesión que este rasgo de Agustín tiene mucho reflejo en toda su obra Y yo no sé si tenemos en nuestro ámbito mucha gente pues que tenga, que sea un físico y que sea a sí mismo poeta, narrador, ensayista, crítico, bueno, muchísimas más facetas que vamos a comentar a lo largo de esta sesión Si Agustín se caracteriza por algunas cosas es por estar a la vanguardia de la literatura De las artes y de la cultura Introduciendo siempre términos nuevos, conceptos nuevos, formas de narrar nuevas, formas de poesía nuevas Ya en el año 2000 acuña el término poesía pospoética Que tendrá pues su formalización unos años después con este libro, pues poesía, hacia un nuevo paradigma Escrito en el 2009 y que fue finalista del premio Anagrama de Ensayo Y donde precisamente en este libro analiza las relaciones que se dan entre el arte, la poesía, las ciencias Y bueno, muchos más temas que iremos desgranando a lo largo de la sesión Esta propuesta que aparece aquí, este término de pospoesía Pues después se recoge en algunos de sus libros, ¿no? En este libro yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus Antibiótico, Carne de Píxel Creta Lateral Traveling que tenéis aquí, que tenéis también ahí fuera en los libros que tenéis fuera Y en distintos poemarios que fue escribiendo a lo largo de estos años Algunos reconocidos con el premio Cafemón en el año 2005, etcétera, etcétera Si por algo aún es más conocido Agustín es porque en el año 2006 Escribe esta novela que es Nocilla Dream Que todos los que estamos aquí supongo que la conoceremos Y que instala un nuevo orden en la narrativa española, ¿no? Forma parte de una trilogía en la que aparece después Nocilla Experience y Nocilla Lab Y he saludado todos estos libros como una forma nueva de acercarse a la narrativa Después, bueno, vamos a hablar de este tema con él, ¿no? La crítica especializada habla de una regeneración de la narrativa en castellano, ¿no? Y la prensa empezó a difundir, empezó a hablar de, algo que no sé si le agradó o no Pero empezó a hablar de Generación Nocilla para una serie de autores Entre los que está a la cabeza, lógicamente, Agustín Pero otros autores como Vicente Luis Mora, Eloy Fernández Portas, etcétera, etcétera Otra serie de autores también muy interesantes, ¿no? Para seguir Estos libros que tenemos aquí, pues bueno, Nocilla Dream, Nocilla Experience, Nocilla Lab Incluso revistas tan prestigiosas como Quimera, El Cultural Babel, etcétera Lo englobaron, cada uno de ellos, como entre las mejores novelas de sus respectivos años Pero Agustín también ha experimentado con otras formas Por ejemplo, con el tema de la reescritura En una obra, El Hacedor de Borges, Remake Que bueno, si le da tiempo lo comentaremos aquí Que experimenta con el tema de la reescritura de la obra de Borges Uno de los autores capitales, quizás no sé si capitales o importantes para él, ¿no? Entre sus influencias, pues hay muchísimas Podríamos señalar muchísimas, pero se encuentran el cine, las ciencias La publicidad, el arte conceptual Incluso podría ser alguna literatura canónica, etcétera Agustín Fernández Mayo también colabora Podemos ver sus colaboraciones en prensa En revistas culturales como Lateral, Contraste, La Bolsa de Pipas, La Fábrica Artículos en La Vanguardia Un artículo mensual en La Vanguardia En el mundo, en el país Pero también destaca por otras muchas facetas No sé si algunos recordáis, algunos fuisteis el año pasado Por ejemplo, con Eloy Fernández Porta Tiene un dúo de Spoken Word llamado After Pop Fernández y Fernández Donde combina la música, el vídeo y los textos Y que el año pasado en el festival Coruña Mayúscula Que se celebró aquí en Coruña Pues tuvimos la suerte de que Agustín y Eloy Estuviesen haciendo una actuación, una performance al final de este festival Tiene un blog del que recogemos Tenéis ahí un texto al final de este dosier Que es el hombre que salió de la tarta Y también con Juan Feliu, el grupo de música Frida Laponia Ha sido traducido a muchísimos idiomas Sus libros han tenido muchísima repercusión aquí Y fuera del ámbito hispánico también Muchísimo en Norteamérica Y por ejemplo, ya como curiosidad para terminar Está incluido en el libro Spanish Fiction in the Digital Age Antología de Christine Hessler Editada por Macmillan Bueno, creo que es una suerte tener una persona como él Que está marcando nuevos rumbos en la literatura en español Muchísimas gracias Agustín por estar hoy con nosotros Hola, buenas tardes Bien, sumo a las palabras de Javier Agradeciendo ya a Agustín que estén aquí con nosotros Y comentar que realmente Él tiene una poética complexa De tecidos De unas estructuras fragmentarias Realmente complexas Sutís Utilizando un foco múltiple Con planos que Conversions Se dispersan Y como un panóptico De un mundo Disgregado Como un patchwork Alucinado en algún momento Una visión O ensamblase Baseada en En fragmentos heteroseños Que aparentemente Non Amosan O non queren amosar O non desean amosar Un centro específico O Ainda que mellor Si quizáis un centro simbólicamente Perdido Tampoco Sabemos Hay un alento Poético Muy Muy Forte Realmente En toda a súa obra Que non Carece de percepcións Estéticas Irónicas Nihilísticas Humorísticas 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 Porque o humor É un registro Muy Muy rico Na obra De Agustín Un humor Peculiar Muy Muy Del Aparece o elemento Lúdico Onde Azar Azar A necesidade Traman Estas obras Sobre todo Este Conxunto Pero que tamén Se produce Na súa poesía Por exemplo En antibiótico Pero este Conxunto Das nocillas Con esas Estruturas Baseadas No fragmento Don Agustín Xenera Nos Unha Con unha Perplexidade E Con unha Sensación As veces De asurdo De extravío Con valeiros E creo que a estética Da fenda A estética Dos intersticios Das fisuras Está moi presente Nel Como Como está En gran parte A arte contemporánea Agustín É unha persoa Que conhece Moi ben Eu creo que Moitos aspectos Das artes En plural Contemporáneas Tanto visuais Da que lhe interesa Moito A arte Conceptual Non son moitos Escritores Que xa chegan A arte Conceptual Unha arte moi Interesante A máis moi Interesante Ideas E que eu creo Que pode fornecer De moitas Ideas Interesantes Tamén No xogo Literario E tamén Obviamente No ámbito Musical É decir Ele é un home Que está Aberto A todos Os registros Expresivos Lingüísticos Nese sentido Hai algo moi Sinestésico Na súa construcción Creo que Por iso Ele é un autor Moi Moi propio Do ceigais Do no que estamos Vivindo Quizás No tránsito De unha sociedade Mais De homo Tipográficos A homo Bidens A homo Bueno Homoludens Sempre foi Pero o ludismo Actualmente A posibilidad de cambio De registros Obviamente É moi plural Ten moitas posibilidades É un home Que xera En nos Moitos Interrogantes Inquietude Paradoxos Con estas derivas Peculiares Que ele crea Ten unha linguaxe Personal Notase que hai un registro Moi personal Un discurso Que é como unha Simbiosi Unha tensión Ou relación Moi decantada Por el Moi deseus Nuna especie De turmis De nocilla Que por certo Creo que esta casa Debe estar encantada Con estes títulos Por la publicidade De esta nocilla Fernández Magliana Que ele exerce Este cóctel Que xenera E nel Está moi presente Esos ámbitos das ciencias Obviamente Esa formación Que ten ele En físicas Formación científica Boa formación No ensayo científico Notase que Ademais de científico Obviamente Hai profesores Profesores das físicas Que se cinguen ao seu Pero hai outros Que se ve Que ten unha inquietude Unhas amplas leituras E iso está moi tramado Coa súa literatura Eu creo que é un dos Resistros Máis sorprendentes E moi interesantes Para un tempo No que As humanidades As artes E as ciencias Incluso as ciencias sociales Por un lado E as ciencias Puras Ou empíricas Por outro Pois van cada un Por o seu lado Eu creo que ele Nese sentido É un dos trazos Esenciais da súa poética E daqui Obviamente Se decantan Moitos Conceptos Moitos símbolos Moitas metáforas Incluso Relacións Estrínsecas O intrínsecas Dentro desta obra Complexa e plural Eu creo que tamén Ten unha grande Asimilación Da cultura popular Para el Movese entre alta cultura E baixa cultura Ou viceversa Sen problemas Asumila moi ben Tambén toda a cultura pop Toda a cultura rock A cultura da música Toda contemporánea Nun sentido moi amplo Sabe moi ben Sabe moi ben Penetrar tamén Os ritos Da sociedade De consumo Na que estamos vivindo Da sociedade Mediática Da sociedade Comunicacional Dos novos media Nos que estamos Mergullados Tambén obviamente A publicidade A estética Do spot Que é unha estética Que podemos comentar Tamén moi interesante O videoxog O cómic O vídeo O cine Es decir Todes estes Estes elementos Trata de integrálos Na súa mezcla De Mesa de mezclas Como unha especie De caleidoscopio Como un zapeo De alguna maneira Nesta escrita Transversal Tivemos tamén aquí Algún escritor Transversal Neste No que levamos De ciclo Por exemplo Mesmo Vilamatas Ao que el xe fai Unha certa homenaxe Tambén Nun texto Dos que temos aí Precisamente fotocopiados Tiene como un sumatorio De rizoma De elementos Autorreferenciais Que se refiren A sí mesmo A súa vida De citas De apuntes De reflexións Monólogos Elementos poéticos Sensacións Visións Colaxes Es decir Como unha mestura De Peré E de Borges De Picasso E da teoría Da relatividade De Coppola E de Vilamatas De Auster E de Paristesas De Nocilla E de Coca-Cola De entropía E dispersión De onmoitas Cousas Máis Quizás Tambén De Warhol E da arte Conceptual Es decir Eu creo Que está Facendo unha obra Moi Persoal Unha obra Que lhe está Ajudando A abrir camiños Incluso Incluso A outros Moitos Narradores E unha obra Que Como comentaba Poco antes Eu creo Que está Moi Perceptivamente Situada Nos Na percepción Complexa As veces As veces Dispersa As veces Caótica As veces Neurótica Que temos Desta realidade Tan Extraordinariamente Cambiante Rápida Que vivimos Neste momento Como se estivésemos Surfeando Nuna ola E máis Que nunha ola Moitas veces Nun Tsunami En un Remuinho Que nos En un Maelstrom Que nos está Cambiando Moito A condición Humana E quizáis Tambén O conceito De cultura Epistomelosía De cultura E todo Todo O que Viñamos Asimilando E sendo E que tiñamos Como moi Asentado Pero que está Vendo un cambio Realmente Estradiario Eu creo Que ele está Nese Gume de Navalla Nesa Nesa Tabua de Sur Sobre esta onda Tan complexa Do presente Moitas gracias Por estar Oxe Agustín Que Agustín Ademais Sabedes que Coruñés Vive en Palma De Mallorca E agradecer Que estés Oxe aquí Conosco Moitas gracias Gracias Se oye No? O no? Gracias Ahora Pues gracias Javier Por tu Introducción Y gracias Javier Por tu Tan magnífico También desglose De mi obra Y bueno Por todas estas Estas palabras Que no sé Si se merecen Y lo digo Con toda franqueza Porque al final Si vosotros Supierais Como los escritores Escribimos Pues Os reiríais No? Porque a veces Las cosas Son más Sencillas Son más Azarosas De lo que Puede parecer Cuando uno Lee un libro De un De un Escritor Como por lo Demás Pasa en cualquier Otra profesión O en cualquier Otro ámbito Pero bueno A mi me ha interesado Muchísimo Todo lo que habéis Comentado Suscribo Todos esos Rasgos Que has Sobre todo Tu Javier Que encargado De Destripar Un poco más Mi narrativa Pues te has Preocupado Mucho y bien De hacerlo Y bueno Suscribo Todo lo que Has comentado A lo mejor Voy a Bueno pues ahora Voy a comentar Algunas cosas Como por ejemplo Para mi Lo más esencial De mi narrativa Como de todo Como lo más esencial De todo lo que hago Es la poesía La poesía Para mi Es la Es el motor Que mueve Tanto Mis textos Vamos a llamarles Canónicamente Poéticos O sea editados En una editorial De poesía Y que abajo pone Poesía Pero también Los textos Que He editado Bajo El nombre De novela E incluso Los textos Que he editado Bajo el nombre De ensayo Quiero decir con esto Que Para mi Mis novelas No son más que Poemas disfrazados De novelas Incluso Mis ensayos No son más que Ensayo Perdón Poemas disfrazados De ensayo No creo que a mi Me interese algo Que no lleve Ese pulso poético El pulso poético Ahí dentro Quizá tiene que ver Con cómo escribo Bueno Con dos cosas Primero Porque yo empecé A escribir Poesía Inicialmente Yo llegué A la narrativa De una manera casual Escribiendo una novela Llamada Nocilla Dream Y en el transcurso De una peripecia De la que prefiero No acordarme En un país lejano Y Sin saber en realidad Que estaba escribiendo Yo escribía Nocilla Dream Creyendo que estaba haciendo Pues A lo mejor Un texto de poesía O futuras notas Para algo O un texto incluso De ensayo Solo cuando Di por terminado Eso Ese artefacto Pensé No, esto creo que puede ser Una novela Pero creo que puede serlo Efectivamente Luego resultó ser Una novela Dado que Alguien se preocupó De editarlo Con el nombre De novela Por lo tanto Por definición Ya es una novela Pero bueno Vengo a decir Con esto Que Que el pulso poético Tiene que estar ahí Y Tiene que haber algo Y lo comentaba Porque yo por ejemplo Escribí Nocilla Dream Como el resto De la trilogía Nocilla Sin saber A donde iba Ya no solo sin saber Que estaba haciendo Cabalmente O sea Sin analizarlo Sino Sin saber A donde iba Es decir Cuando Ustedes Leen en el libro O en la página 10 Lo que le ocurre A un personaje Saben tanto De ese personaje Como sabía yo Mientras estaba Escribiendo El libro O sea Nada O muy poco Son libros Que están escritos No están escritas Historias Y luego están Cortadas Y barajadas No Está escrito De forma orgánica Tal como se lee Era tal como se me iba Apareciendo Y ese Aparecer Esa forma orgánica De escribir Es muy común Como todos ustedes saben En la Poesía Es muy raro Que un poeta Programe Un poema O que sepa Exactamente Donde Lo va a acabar Y como lo va a acabar Ese poema Los poemas Son algo que surgen De esta manera Vamos a llamarlo Orgánica Y yo escribo Exactamente igual Mis novelas De una manera Orgánica Mis ensayos Exactamente igual Empiezo con una intuición Con una imagen Con una idea Y la voy investigando La voy desarrollando Voy Descubriéndome A mi mismo Que demonios Tengo yo Que decir Acerca de eso Y voy inventando Porque el ensayo Es invención Ensayo No es exactamente Igual que Digamos Texto académico El texto Académico Bueno Parte de una hipótesis Que intenta demostrar El ensayo En realidad Es justamente Lo contrario El ensayo Tiene un carácter poético En tanto La propia palabra Ya lo dice Nace Sabiendo Que nunca va a poder Abordar Aquello que Supuestamente Se propone Pero ensaya Ensaya Aproximaciones Por eso a mi Bueno Este es el tipo De ensayo Que a mi me interesa Vamos a decirlo Más Nietzscheano Por poner Por apuntar alto Para que entiendan La imagen Que quiero dar Más Nietzscheano Que Bueno Pues que cualquier otro Filosofo Que se puedan imaginar Que intenta Pues Argumentar Una tesis Perfectamente Cerrada Acotada Bueno Y así es como escribo ¿No? Sencillamente Y no No hay más misterio En realidad Voy escribiendo Las ocurrencias Lo que se me va ocurriendo En el día a día Yo me siento a escribir Y cuando me siento a escribir No pienso Ahora soy escritor Pienso exactamente Lo mismo Que hace media hora Cuando estaba viendo La televisión Haciendo la comida O leyendo un libro Y eso es lo que A mí O sea un método Que a mí me funciona Porque Es lo que hace Que no me No se bloquea Que creerme Que creer que soy Un escritor Hace Haría que Que se bloqueara Ese mecanismo Natural Orgánico Que me lleva A examinar el mundo De la manera en que Lo examino ¿No? Por lo demás Estoy todo el día Escribiendo Cada cosa que veo La estoy Reconceptualizando Siempre Cada cosa que veo Ahora bien Eso no quiere decir Que físicamente Me siento a escribir A lo mejor Me siento a escribir Pues de vez en cuando Cuando escribo Lo hago de una manera Muy compulsiva Pero bueno Sobre otros Asuntos Que se han comentado Más Más determinados Me ha interesado Mucho El asunto De la fragmentación De la Tú hacías Muy bien traído El émulo O el símil Vivimos en un mundo Un poco fragmentado Etcétera Y claro Es lógico Que los escritores De hoy Recojamos Eso Porque la literatura Siempre habla De su época Si no O aunque no hable De su época Directamente Es un reflejo De su época Si no es cuando Es un manierismo O es algo atrasado Y suele desecharse ¿No? Si me hago Junto con el fragmentarismo Que me han puesto Siempre en mi literatura Como un ejemplo De Yo hago una matización ¿No? Que siempre me gusta hacer Es que Vale Que es una literatura Formalmente fragmentada Pero también creo que Lo absolutamente fragmentado Ningún No podríamos entenderlo Es decir Yo no creo Que exista Una obra Absolutamente fragmentada Porque algo Absolutamente fragmentado El cerebro No puede comprenderlo No puede hilarlo No puede entenderlo Siempre ha de haber Algunas líneas De unión Nexos Metáforas Internas Lo que se quiera Y yo juego mucho Con eso Aunque mis libros Son aparentemente Fragmentados Mis libros Si no Ahora me estoy refiriendo A la narrativa Porque la poesía Lógicamente es fragmentada Como todo poema Todo poema Siempre es fragmentado Pero me estoy refiriendo Ahora a la narrativa Mi narrativa Si no tuviera Una serie de hilos Poéticos Que la atraviesan No sería nada Y esos son Esos hilos poéticos Lo que Lo que la hacen Que no sea Absolutamente Fragmentada Por lo demás Hago un paréntesis A este paréntesis Pero creo que es Importante Que para mi Antropológicamente Significa algo Cuando se habla De fragmentarismo Hay a veces Un tono Que es un tono En realidad Nostálgico Cuando alguna gente Y no estoy hablando De tu caso Ni mucho menos Les digo Ahora en general Cuando se usa En literatura Porque parece que Fragmentarismo Alude A algo Que existió Algún día Perfectamente hecho Perfectamente cerrado Perfectamente Asimilable Que se rompió Y que ahora Lo que hacemos Es pegar Aquellos trozos Del jarrón roto Pues de alguna Otra manera Intentando Que quede Más o menos bien Claro Esto es una visión Que hay Muchos críticos De literatura Que aún la tienen O lectores también De que hubo un mundo Prístino Cerrado Acotado Donde las historias Eran verdaderamente Historias Con una Con un Una trama Que se desarrollaba Con un principio Un nudo Y un desenlace Y que ahora Pues eso lo hemos roto Y estamos Bueno Pues como podemos Pegando eso Bien Yo no creo Que esto sea así O yo por lo menos Cuando creo Cuando creo En el sentido De que obro Cuando hago algo No No siento Que escriba Desde un mundo roto Ni muchísimo Menos A mi toda esa Supuesta fragmentaridad Se me presenta De una manera Coherente Transparente Y no tengo Nunca he tenido La sensación De estar asistiendo A un mundo roto Y que yo ahora intento Pues pegarlo De alguna manera ¿Qué pasa? Que lo que para mi ocurre Es que antes Pues lógicamente Hubo una visión De la literatura O de las artes Que correspondía A su tiempo Que era el jarrón Perfectamente hecho Y ahora Hay otra visión Del mundo Ya no solo De la literatura Sino de la propia sociedad En la que vemos Las cosas Pues desde otra óptica Pero eso desde luego No quiere decir Que sea una óptica Que venga De una óptica rota Y esto siempre Me gusta matizarlo Un poco Cuando Otro asunto Que tiene que ver Con cosas Que se han citado Mi manera De narrar Es una manera Que Digamos Analógica En contraposición A lo que podríamos Llamar Una manera Por decirlo De alguna manera Más pedante Si logística Es decir Las novelas De detectives Por decirlo De alguna manera Suelen estar Estructuradas De una manera Si logística Con una trama Que si A implica B Y B implica C Entonces A implica C Pues como El juego Del ajedrez Como cualquier Mecanismo Que lleve Implícito Una racionalidad A través de un juego La mayoría De las novelas Policíacas O de misterio La mayoría No todas Se fundamentan En este tipo De mecanismos Y estoy hablando En bruto Porque luego Por supuesto Tienen submecanismos Y subtramas Que no A mi esto No me interesa Como método De narración Y quienes Me hayan leído Sabrán que lo que me interesa Es justo lo contrario Un método Digamos Analógico Es decir La analogía Que puede haber Entre esta botella Y la rueda De un coche Que está ahí fuera Aparcado Sin que necesariamente Sea algo Que responda A un mecanismo Estrictamente No racional Porque racional es todo Pero si racionalista Y entonces Mi poesía Como mis Como mis ensayos Están hechos A base de Visiones Que tengo Literalmente Visiones Llamémosle eso Lo que sea Que por supuesto Que no son visiones Pero es para entendernos Visiones Que de repente Te llevan a conectar Un objeto Que está muy lejos Con otro Que está también muy lejos Entre sí A través de la analogía Sencillamente ¿Qué tenemos aquí? Y ahora vamos Un poco más En un término Ya que si quieres Más un poco Técnico ¿No? Pero ¿Qué tenemos aquí? La propia esencia De la metáfora Cuando Alguien Consigue Hacer Equivaler O establecer Una analogía Parcial Entre Algo Entre dos objetos Muy lejanos De tal manera Que sus significados Se solapen Parcialmente Eso es lo que es Una metáfora Exactamente Por ejemplo Una metáfora Que ya no se puede usar Porque es cursí Y gastada ¿No? Es ridícula Tus ojos Tus ojos azules Son el mar Esto ya Nadie lo escribe Estamos de acuerdo Pero Hubo un día En que esa metáfora Fue todo Un hallazgo Intelectual Metafórico Porque hubo Una primera persona Que se dio cuenta De que había Una conexión Había algo en común Entre el mar Y unos ojos azules Y eso es La analogía Ya veis Todos los mecanismos Narrativos Que ustedes puedan leer En mis libros Están basados Exactamente en eso ¿No? Llevados pues Al ámbito Que a mí me interese En cada momento Y bueno Esto de las analogías También me quería Comentarlo Luego Comentaste Tú también Javier La Algo Que tiene Mucho que ver Has citado El mecanismo Del absurdo Has citado Lo cómico Bueno No cómico Lo humorístico Y luego también El absurdo Bueno Para mí El absurdo Es una Es una fuente De De conocimiento Estricto Un mecanismo Para crear Conocimiento En mi opinión Cuando el mundo Reglado Normativizado Lo sacamos De quicio Lo que estamos Haciendo Es Generar Un absurdo Llevar Ese mundo Normativizado A un límite Tal que Si encuentras El límite Exacto En ese momento Puede aparecer El hecho Poético Por eso A mí Yo hago Es algo que Intuitivamente Lo hago muy a menudo Que yo creo que es algo Que aprendí De De Borges Que Borges lo hace A cada instante Que es coger Una teoría Perfectamente Reglada Y conocida Y estirarla 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 A un límite De tensión Tal que Cuando llegas Al punto En que la estás Sacando ya De quicio Y que no caes Pues en la evidencia Palpable O no caes En ya Un absurdo Demasiado Cómico Demasiado pasado De rosca Ahí Ese absurdo Puede alumbrar Algo nuevo Acerca del mundo En el sentido De que puede Construir Significados Nuevos De las cosas O dicho De manera pedante Ampliar el campo Semántico De las cosas Que al final Es lo que es crear Buscar nuevos Significados A lo que ya existe Por poner Un ejemplo Manido Pero para entendernos Cuando un señor En 1916 Llamado Marcel Duchamp Artista Plástico Coge Un urinario Lo compra En la tienda De la esquina Lo mete En un museo Y en un museo Perdón No En un recinto De exposiciones Y dice Esta es mi obra Fuente ¿Qué hace? Está haciendo El acto Más absurdo Más absolutamente Absurdo Que se podía hacer Y sin Por supuesto Hay una parte Humorística Ahí Y al mismo tiempo Está cambiando La historia Del arte Y en ese Mom Y Duchamp Durante todo El siglo XX Y hasta hoy El artista Que más ha influido En todo el arte Contemporáneo Ahí nace El conceptualismo Bueno Pues a este tipo De mecanismos Es a los que me refiero Cuando digo Que tensando La norma Podemos llegar A absurdos Que amplían El campo semántico Del Del mundo Luego Por Apuntar Dos cosas más Porque Tengo tiempo Apuntar Dos cosas más Si Si Ah vale Ya he tachado Cinco preguntas Que te iba a hacer Bueno Joder Pues te estoy dejando Sin Bueno Pues un par De cosas más Porque luego También podemos Seguir hablando De otras Lo que se ha citado De las ciencias Quiero dejar Bastante claro Y a lo mejor Se puede adivinar Por lo que he dicho Que las ciencias No me interesan Como Digamos Como trama De De una historia No me Esto no me Bueno Me pueden interesar O no Dependiendo De De la idiosincrasia De cada Texto Pero para entendernos No Mis libros A mi no me interesan Cosas como Aunque si que lo veo Por la tele Pero como CSI Miami O CSI O Sherlock Holmes Me da igual Cuando se usan La ciencia Como explicación A una trama Novelística O como por supuesto Hace la ciencia ficción Solo que lo hace Con teorías Descabelladas Algunas muy bien Fundamentadas La mayoría De las veces No No se han fijado Que siempre En la ciencia ficción Siempre que hay algo Que no saben Como explicar Dicen Son campos magnéticos Como son invisibles Y no se ven Parece ser que Eso lo solucionan Todo Había un campo Magnético Y dicen una cosa Que no hay Mucha verosimilitud Pero bueno Yo creo que Cualquier historia Por descabellada Que sea Tiene que ser Verosímil Dentro de la propia Historia Y hay veces Que no se cumple Eso Bueno A lo que iba Es que a mi Lo que me interesa De la ciencia Es algo muy distinto Es como la ciencia En sí misma Es constructora De metáforas Yo soy de los Físicos Que creo Aunque estas son Opiniones repartidas Hay dos bandos Vamos a decirlo así Que tiene que ver Con una visión Del mundo Tiene que ver Con la epistemología Directamente Yo soy de los que creo Que las ciencias No son el mundo Por supuesto Sino que son Una representación O no son la realidad Sino una representación De la realidad Y como tal representación Son una ficción Una ficción Que funciona Es un mecanismo Pero yo desde luego No creo que las manzanas Caigan Como dice La ley de gravitación Universal Sencillamente creo que Hemos construido Un método Una receta Fundamentada En unos axiomas Que explican De alguna manera Eso Que dicen Que funcionan Pero realmente Que demonios Está pasando ahí Yo creo que eso No lo sabemos Y me parece Que es de un realismo Ingenuo Pensar Que la realidad Está ahí Al margen De nuestras Construcciones Mentales O representaciones De la realidad Y para mí Hay un argumento Bastante infalible O relativamente Infalible Porque todo Se puede Batir Esto ya sabemos Que cada sistema De referencia Es relativo Pero Para mí Hay algo Que es bastante Infalible Que es que El hecho De que Hay algo Ahí fuera Más allá De nuestra mente Es una obviedad Claro que Hay cosas Pero que Para interpretar Para interpretar Eso que hay Ahí fuera Necesitamos Un lenguaje Y el lenguaje Está aquí No está ahí También De modo que Lo que importa Es el lenguaje Que está aquí Porque si no El mundo Sería una especie De caos De cosas Que no podríamos Ni nombrar Ni identificar Ni Sería una especie De masa informe Bueno De modo que Todo esto Venía al asunto De que Las ciencias Yo creo Que contienen Metáforas Y que esas metáforas Son muy potentes Y que dentro De las ciencias También hay belleza Hay una estética No en vano Los físicos Muchas veces Les oyes decir Pues Tal teoría Es muy bella O otra teoría Es una chapuzada Aunque funcione Esos son criterios Estéticos No nos equivoquemos Esas palabras Implican una estética No son racionalismo Puro a base De unas premisas Que tienen Que cumplirse Y a mí Es lo que Me Es lo que siempre Me ha atraído Ya cuando empezaba A estudiar ciencias Pues Yo vi que había Para mí había Una poética Curiosamente Una de las personas Que luego sale Con el acero De Borges Remake Una de las personas Que me dio a entender eso Fue Borges Cuando yo En primero de carrera Estudiando en Santiago Un compañero Me dice Léete este libro Que te va a gustar Era El Hacedor Y me lo leí Claro Y yo vi que O sea Que lo que yo había pensado En verdad No era Un descabellado De hecho Ya lo había hecho Alguien A su manera Es decir Es decir Usar En el caso De Borges Las matemáticas O la filosofía Para crear Obra Obra ¿No? Crear Matemática dura Y filosofía dura Para hacer obra Pero con carne Obra digerible Es decir Que la obra O el cuento O el poema No sea un mero vector De ideas Que no sea una excusa Para exponer Una idea teórica No, no Que eso tenga carne Tenga vida Y que te pueda emocionar Pues como algo Realmente vívido Y bueno A mí es lo que En ciencia Me ha interesado Y por último Que enlaza Con el fragmentarismo Con lo que hablábamos Al principio No olvidemos Que la Que vale El mundo Hoy día Es fragmentado Hay una Y es verdad Y no por eso Es incoherente Que son dos cosas Muy diferentes Porque ahora Ustedes me están viendo A mí Bueno Voy a suponer Que están atendiendo Pero bueno Seguramente alguien no Lo cual me parece Muy bien Habrá oído algo Y luego se quedará Medio dormido O dormida Y saldrá A la calle Y verá un televisor Que hay ahí En una tienda Encendido Y luego irá Una conversación Allá al lado O sea Un mundo De fragmentos De inputs Esa es la vida De cada uno De nosotros Hoy Mucho más Que de nuestros padres O de hace Más tiempo Bien Pero a que cuando Ustedes Llegan por la noche A su casa Se acuestan Apagan la luz Cierran los ojos A que no piensan Que su día No ha sido coherente Claro que ha sido coherente Aunque esté hecho De esos fragmentos Bueno Pues eso es un poco Trasladado a la novela O a la poesía Lo que De alguna manera Intuitivamente Yo he intentado O intento hacer Y con esto Acabo Lo del Esto venía A lo del Fragmentarismo No olvidemos Que vale Ese fragmentarismo Está ahí Pero necesitamos Esos hilos De conexión Esas ¿Por qué? Porque si no hay ritmo No hay No hay poesía No olvidemos Que La poesía Es ritmo Estrictamente ritmo Y cuando Leemos una No 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 vela Lo que de poético Puede haber En esa novela Se lo debe Al ritmo No a una supuesta Prosa poética Que casi siempre Es todo lo contrario A la poesía Que suele ser Una cosa cursi No, no Lo Hace poco A uno de los autores Más Densos Y aparentemente Más abstractos De la posmodernidad Recientemente fallecido De David Foster Wallace Le preguntaban ¿Pero y usted Que le Lee mucha novela Y dice No, yo leo Mucha poesía Y en mis libros Hay mucha poesía Pero porque El ritmo Es lo que Es lo que funciona Y yo No hay Párrafo que haga Ahora me estoy Incluso a un nivel Narrativo Tiene que haber Esa música Como coges un tema Te olvidas de él Lo retomas Cien páginas Más adelante Todos esos ritmos Que se van Entramando Eso es estrictamente El sustrato O la esencia De lo que es Para mí Bueno Lo que es La poesía Y Y eso es importante ¿Por qué? Porque buscamos Repeticiones El ser humano No puede existir Sin buscar Repeticiones Si no hubiera Repeticiones No podríamos Entender el mundo Y esto se ve Desde Perspectivas Absolutamente Ocultas A Perspectivas Populares Por ejemplo Las ciencias ¿Qué son Las ciencias Si no La búsqueda De un ritmo? Las ciencias ¿Por qué? Por ejemplo No estudian A los extraterrestres Pues por un motivo Únicamente Porque No son un fenómeno Repetible Si fueran Un fenómeno Repetible Las ciencias Estudiarían A los extraterrestres O sea La ciencia Estudia Lo que se repite El ritmo ¿No? Y es lo que Una ley física Lo que está De lo que nos está hablando Es de que intenta Fundar O explicar O inaugurar Un ritmo Algo Siempre que ocurra esto Ocurrirá esto Eso es un ritmo Pero es que Está tan imbricado En nosotros Que no hay Civilización Que se conozca Que no tenga Música O por lo menos Percusión Eso es ritmo Porque nuestro corazón Late por algo Porque hay un ritmo Y eso está súper interiorizado Y necesitamos respirar Con un ritmo Todo eso Nos constituye Y Incluso Ya en términos Más generales Esto es una postura Admito que Indemostrable O es una postura Axiomática Pero de algún lado Hay que partir Para poder edificar Tu propio mundo Yo creo que Nada Que No se repita Puede existir Es decir Yo no creo que Puede existir algo Que se dé en su total Singularidad Nada puede ocurrir Una sola vez En la historia De la humanidad Todo lo que existe De alguna manera Está condenado O ha existido Para volver a existir Esto Y ahora que me acuerdo Esto Si no lo recuerdo mal Lo decía Álvaro Conqueiro En un libro Llamado Tesoros y Magias Pero creo que es un libro De recopilación De artículos de él Por cierto Álvaro Conqueiro Que Yo me he dado cuenta De que hay una especie De filiación Entre su literatura Y la mía En algunos aspectos Pero de una manera Que no me he dado cuenta Hasta hace no mucho tiempo Que ningún crítico Nunca ha señalado Pero yo la veo Bastante evidente A partir de lo que Podríamos llamar Un realismo mágico O la epifanía De los objetos Cotidianos Y bueno En fin Quizá este tipo Era lo que yo Podría comentar Ahora Aunque podríamos comentar Muchas más cosas Pero creo que ya No voy a aburrir más Por este tema De las analogías Te quería comentar Te había comentado Por este tema De las analogías Y de los campos magnéticos A mí me gusta mucho La palabra Campos magnéticos Claro Como soy de letras Y no aplico Ningún criterio A mí también Pero me vale Para muchas cosas Bueno Esta semana Estaba aquí El lunes de esta semana Un profesor De la Universidad de Santiago Lo había invitado A dar una charla Sobre nuevas formas De contar En la que analizaba Diversos lenguajes El lenguaje del cine El lenguaje del cómic Sobre todo El lenguaje de los videojuegos Bueno Y al empezar la charla Solo te lo comento Así por curiosidad No sabía que ibas a venir Cuando acabó la charla Se lo comenté Y no sé si está ahora por aquí Y estaba utilizando Un cuadro De hace ya muchos años De Bordieu Sobre las formas de la cultura De alta cultura Y entre las formas De la alta cultura De literatura de vanguardia Los tres ejemplos Que él ponía Era Don Delillo Bolaño Y Agustín Fernández Mayo ¿Ah sí? Sí Entonces bueno Dije yo Si viene el jueves Parece que él sabía Que venías el jueves ¿Y quién es este hombre? Bueno Antonio Gil Un profesor Ah lo conozco Sí yo creo que sí Lo conozco Sí Lo conozco Pero bueno Que no lo hizo por quedar bien Estabas allí Además yo creo que estabas Con un autor Que en Don Delillo Que tú has hablado mucho de él Sí De los postmodernistas Norteamericanos Es quizá Uno de los que más Me ha interesado Don Delillo Luego claro He citado a Foster Wallace Pero claro Foster Wallace es posterior Sí Claro Foster Wallace Murió hace tres años Pero porque Se suicidó Sí Tenía Tenía cuarenta y cinco O un poco más ¿No? Don Delillo Tiene Debe tener sesenta y cinco años O setenta O setenta ya ¿No? Sí Bueno A mí Esa afiliación Sí A mí Yo tengo mucha Mucha proximidad Con la La cultura Norteamericana Como sabes Tengo cierta Debilidad Por la cultura Norteamericana En ciertos aspectos Y en concreto También por su Narrativa Y es La libertad A la hora De experimentar Un norteamericano Por decir Una parodia Ahora ¿No? Es alguien Que le echa Kepchu A la paella Para ver Qué pasa Y si No funciona Pues no pasa nada Claro Un europeo Nunca le echaría Kepchu A la paella Porque es una Sacralización Es una Profanación De un objeto Totalmente asentado Cultural Entonces claro Esa libertad En la experimentación Que hay en las artes En las ciencias Y en la literatura En Norteamérica Es algo que me interesa Mucho De su De su cultura Y es así Bueno Tú Vas 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 por allí Y montan Una Montan Una religión En dos días Y si no funciona Pues la cierran No pasa nada En Europa Para montar Una religión Hace falta Siglos De sangre Peleas Batallas Y aún Aún nos estamos Pegando Hasta hace poco Porque al final Las guerras De los Balcanes Y todo eso Tiene un Tiene un Transfondo Totalmente Religioso En fin Con todas Los aspectos Negativos Que veo En ese país También veo Muchos aspectos Que me Que me interesan O positivos Y Don de Lillo Pues es uno De ellos Siempre hablas De su misión De esa grandísima Novela que tiene Una de sus Grandes novelas ¿Quién? Don de Lillo Submundo Submundo Sí Claro Submundo Es un Ruido de fondo Bueno Tienes Sí bueno Es un escritor Impresionante Mira Y estaba Por conectar Que estabas Hablando de la cultura Norteamericana Que lo recoges mucho En el escenario Una parte del escenario De Nocilla Dream Por ejemplo Nocilla Experience Pues es ese paisaje Desértico ¿No? De Norteamérica ¿No? Aparece mucho Y bueno También aparece El paisaje desértico De Albacete Por ejemplo Pero bueno Que mira Cuando escribí el libro Estaba tan metido En Nocilla Dream Estaba tan con el Porque se desarrolla En el núcleo Aunque se desarrolla En todo el planeta Hay muchas tramas Hay un núcleo importante Que es en En Estados Unidos En Nevada En el desierto En un desierto Que hay en Nevada Que hay un árbol Lleno de zapatos Y no está claro Y no está claro Por qué Hay tantos zapatos Entonces Un poco La médula espinal Del libro Son Es ese árbol Es esa imagen Que yo veo un día En un periódico Y que Bueno Es que pasa ahí Por qué todos esos zapatos Están ahí Que historias Y entonces Empiezan a conectarse Con historias De gente de Pekín De Albacete Bueno El caso Pero bueno El caso es que La médula Está ahí En Estados Unidos Y Estaba tan metido En la historia De Estados Unidos De aquello Que en un capítulo En el capítulo De que hablas De Albacete Creo que empieza Entre los estados De Almería Y Albacete Hay un desierto Y yo no me di cuenta Y nadie se dio cuenta Y hubo un crítico Que dijo Luego Lo escribió Pero si hasta Llama estados A Almería Y Albacete Claro Porque yo estaba Todo el rato En el estado De Nevada En el estado De Arizona Evidentemente De los estados De Almería Y Albacete Y yo Claro Pues está ahí Y bueno Por allá quedó así Incluso me parece gracioso Está muy bien Es como los campos Humanéticos Esto Sí La verdad Dijiste muchas cosas Muy interesantes Y nosotros Cuando montamos Este Aquí De Javier Se montó esto Teníamos Mucho interés En que también Viniesen los profesores Del ámbito científico Por el duro De todos los ámbitos Lo que pasa Claro Como no había Mucho espacio La verdad Es que aquí Estamos más bien Gente del ámbito Humanístico Pero nuestra idea Era que viniesen También profesores De físicas Hay algunos Sí, algunos Pero es una minoría Casi no significativa Lo digo porque Claro Es evidente Nosotros Particamos de la idea De que Sobre todo también Para gente Que tiene que enseñar La interconexión Entre todos los aspectos De la cultura Y todas las ramas Es muy necesaria Y más en el mundo Complejo que vivimos Pero es que luego Hay cosas Como las que tú Has expresado Que son muy obvias Muy importantes Y muy trascendentes Por ejemplo El tema De la metáfora Obviamente La metáfora Para los profesores De literatura Los de lengua Que son la mayoría Aquí Realmente es un elemento Esencial en los textos No digamos ya en la poesía Pero es que realmente Esa condición analógica Del ser humano Está en la raíz Está en la raíz Y a mí me sorprendía mucho Cuando leía Lo de los científicos Ellos realmente Están creando metáforas Como las crean Los poetas Más imaginativos Porque se están encontrando Con fenómenos de la realidad Que no se conocían Y que los tienen que formular Y además los formulan Con unas metáforas Muy hermosas Muchas veces Que luego pasan A ser cotidianas Y no las damos Como metáforas Porque ya Se les sitaliza Y luego incluso La dimensión estética Que dices Que hay en la ciencia Porque realmente A mí fueron las cosas Que más me sorprendió En la ciencia Hay belleza Como se puede encontrar Belleza en los ámbitos De las artes plásticas De la música O de las letras Y siguiendo un poco esto Para entrar un poco Así también en materia Y ver algún texto tuyo Yo cogería por ejemplo La página 9 Para ver algo de antibiótico El libro este tuyo Para ver algo de tu poesía Si os apetece Y entrar en su obra Su poesía Y comentar un aspecto También el tema Del ritmo El tema del ritmo Que como él dijo Está en la naturaleza Y realmente No hay texto literario Que funcione Si no tiene ritmo Sean prosas Sean verso En el propio teatro En el ensayo En lo que sea Entonces No sé si te apetece Ahí hay tres fragmentos Que cogimos así Dos o tres Sí porque continúa La página siguiente Cogimos dos o tres fragmentos De este Poema extenso Podemos decir Antibiótico Bueno es un poema De cien páginas Sí Y bueno Si te apetece Podemos leer un poco Si te apetece leerlo tú O lo leemos nosotros Como tú prefieras Bueno Bueno Si queréis Leo un trozo Y podemos Bueno Hablar un poquito De tu poesía ¿No? Vale Vale Sí sí Vale bueno Pues sí Este antibiótico Es el último libro De poesía Que he editado Ahora en En mayo De dos mil Doce Sí es muy reciente Y En visor Visor Y bueno Es un libro Al que yo le tengo Mucho cariño Porque es un libro Que bueno Escribí en una Aislado En una casa De un pueblo De León Aislado Literalmente Porque nevaba Y no No me podía ir Además no había Cobertura de teléfono Y era un pueblo En el que solo había Otro habitante Y yo Otro habitante Al que nunca vi Por cierto Pero sí Sus pisadas en la nieve Lo cual Es muy interesante Y bueno Fui allí Y salió una especie De poema río De cien páginas Y bueno Pues podemos leer Un trozo Dice Conste Hago un paréntesis Antes Conste que a mí No me gusta Nada En pospoesía Comento esto Porque yo no creo Que la oralidad Pertenezca al mundo De la poesía Y esto sería Algo muy interesante Para Como tema teórico A lo mejor Para debatir Yo creo que Cuando alguien Lee Que leer un texto Pertenece Al campo De la interpretación Pertenece al campo Del teatro Pero no de la poesía Cuando leemos Cuando alguien Nos lee un texto Lo que está haciendo Está interpretando Y es una teatralidad Para mí la poesía Es la que se lee En silencio Cada uno Por lo tanto Yo creo que Lo que voy a hacer Es una interpretación La que me salga De mi propio De mi propio poema Bueno Pues por ejemplo Dice Un átomo Emite un neutrino Y deja al mundo Como estaba Repetimos Un átomo Emite un neutrino Y deja al mundo Como estaba Lluvia de velocidad Enrasada en tu cabeza 0 1 0 1 0 1 0 1 Existía esta línea Continua Entre el low tech De las columnas Del partenón Y el high tech Del código de barras La línea De quien empezó A correr Hace 21 siglos En una playa De maratón Y se detuvo En un escaparate De la zona 0 A mirar Otra playa digital Otra arena De píxeles Y cifras En el cuarzo líquido De las pantallas Había una línea Continua Porque supo Que al fin Había regresado Viaje que son salmones De pubis en pubis Robinson En tu propio cuerpo Atontada proteína Las ásperas fibras Del silencio Las telas De un avión Paralelas Ahí arriba Vio el náufrago Su vertical esperanza Piensan dos electrones Volando hacia el pasado Piensan los cordones Tendidos De tus nuevas adidas En las piernas De pasarela Cuando regresan El cabello Desanudándose En el cepillo De Rebeca Piensa Bueno pues por ejemplo Esto es un Un tozo Te iba a preguntar Que está ahí el fragmento Pero bueno Que tú comentas En el libro este De pospoesía Hacia un nuevo paradigma Que el cambio Que se ha producido En todas las artes Cometas que en la poesía Contemporánea No se ha producido ¿No? Por ejemplo Bueno cuando escribí Eso no Ahora te empieza Ahora sí que Es muy curioso Como ha dado un cambio La poesía yo creo Que ha dado un salto En un espacio corto En un espacio corto Sí, sí Y bueno Y puedo pensar O me haría ilusión pensar Que mi libro O mi poética Ha contribuido a algo A eso Aunque sea Lógicamente Mínimamente ¿No? Pero por lo menos Cuando escribí el libro La poesía Yo creo que estaba Muy afincada Bueno en unas imágenes Que veníamos repitiendo O se venían repitiendo Y que no construían Realidad ¿No? Y cuando digo construir Lo digo premeditadamente ¿No? Yo creo que Como comentaba antes La única misión De cualquier obra Incluso científica Es ampliar el campo semántico Del mundo O sea El poeta Es aquel Que le amplía De repente La palabra O algo Por decir algo Botella Es capaz De ampliar Su significación A lugares Que para nosotros Eran insospechados Amplía Su campo semántico Y en aquel momento La poesía Estaba pues muy Anquilosada En Bueno En metáforas O imágenes Ya muy Muy hechas ¿No? Y por el contrario Yo creo que hoy día La poesía Es quizá El campo de experimentación Más interesante Que hay Por lo menos En 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 castellano ¿No? Es Es donde se están dando Las zonas más híbridas Donde están ocurriendo Cosas Bueno Interesantes ¿No? Incluso en esto que hablabas antes Del spoken word De Bueno Que subirte a un lugar Y Y transformar la poesía No en un arte escénico Porque tampoco es un arte escénico Sino en otra Otra cosa Una cosa híbrida ¿No? Que alguna gente mete imágenes Otra gente pues sencillamente Recita Pero Mete algo añadido Que ya no es poesía Exactamente Ahí cada uno hace lo que quiere Porque es un mundo Muy Aún por Por descubrir ¿No? Pero bueno Sí Yo creo que La poesía Ha Ha cambiado bastante En los últimos Por lo menos Seis años Siete Sí Mira Tú utilizas Digamos Una obra En verso libre Obviamente Ausencia de puntuación Cierta distribución tipográfica También ¿No? La línea Alternancia de prosa De verso De collage Collage Y luego Una innovación Verbal Muy marcada ¿No? Tanto los números Código de barras Arena de píxeles Y cifras Esas metáforas ¿No? Playa digital Atontada proteína Que es una personificación Pero de un elemento Muy tal ¿No? Electrones Y luego también Lo pop Adidas Coca-Cola Tal ¿No? Pero por ejemplo Una cuestión Al hilo De lo que estábamos hablando ¿No? Es decir Es plantear La cuestión ¿No? Como duda Es decir Obviamente Antes decías Con mucha pertinencia Que Porque es verdad Además Que tú Estableces unos hilos Interiores En la En la Narrativa En los libros Y esos Ayudaban a articular Lo que de otra manera Si no sería caos En el que han caído Muchos pseudo vanguardistas Que se creían Que todo el campo Era Era infinito Pero por ejemplo Se me ocurría ahora El tema de la rima La rima No deja de ser Una repetición O el ritmo Marcado Que controla también De alguna manera El caos Es plantearte El tema Desde un punto de vista Que interrelacione Digamos Lo científico Y lo literario Y lo creativo En esa cuestión Claro Porque hay gente Que no acepta La rima Ni la métrica Medida Porque la considera Relacional o tradicional Pero claro Resulta que también Un soneto Que es la arquitectura Más rígida A la que se puede Quizás enfrentar Un poeta Con la décima Resulta que dentro De él Admite Combinatorias infinitas Y limitadas Era plantearte esto A ver cómo Ves tú Esta cuestión Bueno Pero es que no veo No veo cuestión O sea Yo si no hago Digamos La rima Rimas Establecidas Soneto Pero no Porque tú lo uses O no Ya ya Lo planteo como Problema estético Y de decisión Y expresivo Y constructivo ¿No? Claro No lo digo por tu obra Sino como Bueno Pero es que Entonces no comprendo El problema Sin Perdón No No lo planteo tanto Como problema Como Entiendo bien Como cuestión De reflexión Y de debate ¿No? Es decir Y Realmente La realidad Es recurrente Entonces Porque yo creo Que es bueno Para la comprensión De lo que es La métrica tradicional Y la métrica contemporánea Es decir La métrica tradicional Está claro Que la persona Está atada Coaccionada Por unas pautas Que lo atan mucho Son unos forces Fastidiados Porque si Cada Tiene que medir Versos de once Y tiene que medir rima Y es consonante Y el verso No es más breve Está muy coaccionado Pero claro Obviamente La rima Y el ritmo Le dan unos elementos De refuerzo Muy poderosos Dentro de ese melos Y de ese ritmo Que es la La poesía Música Cuando uno va Al verso libre Obviamente Se desnuda un poco Prescinde De unos elementos Que son muy ornamentales Muy orquestales Como es tanto El ritmo Medido Pautado Metronómico Como la rima ¿No? Pero claro Se encuentra Con una nueva libertad Bueno Pero una nueva libertad Pero que Pero que hay ritmo Claro Claro O sea Ahí está O sea Que no haya rima No quiere decir Que no haya ritmo No decía eso O tal como entiendo yo Bueno No sé Es que yo De teoría Bueno De esto No tengo ni idea No sé Creo que Recuerdo El soneto Y nada más Pero Claro Pero El ritmo Sí que tiene que estar ahí Aunque no haya rima El ritmo Es lo que tiene que estar ahí Y a veces el ritmo Es verdad que es musical De rima De que una palabra Puede rimar con otra Pero es que otras veces Es un ritmo temático Estrictamente ¿No? O es un ritmo Que intuitivamente Yo como no No mido Ni a nada Que intuitivamente Me suena bien Sencillamente Que me suena bien Digámoslo así Por lo tanto Yo en ese sentido La verdad es que no he reflexionado Demasiado sobre el asunto Más que eso Que yo Tiene que haber algo Que intuitivamente A mí me diga Que ahí hay un ritmo Hay una repetición Hay una Algo que lo Que haga dulce De alguna manera eso Por árido que sea Y la verdad es que Es lo máximo Que te puedo decir Sobre este asunto Mira Si te apetece Que leamos Si quieres Lo leo yo Por ejemplo Lo que pasa Me sería difícil Porque Claro Tú aquí Le metes un colaje Extraordinario Es que Este Este no se puede leer Claro No quiero decir No 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 Pero es que esto Abre unas perspectivas nuevas Realmente Claro Es que abre unas perspectivas nuevas Porque Realmente Estás desbordando Lo que es Lo textual Y lo estás ampliando A otros horizontes Claro Hombre Claro Claro Porque aquí hay un elemento Que es esquemático De con flechas Bueno Que esto no se puede leer Evidentemente Es visual Hay un carácter visual En concreto Aquí en un poema Pero bueno Por eso decía Que bueno Que la oralidad Tiene sus límites Como decía antes Ya en este caso Ya no es que yo vaya Fuera A interpretar Es que No se puede Leer esto Esto hay que verlo Y hay que leerlo Al leerlo Al mismo tiempo Que lo ves O sea que si no Yo lo que notaba Es eso que dices tú Las sugestiones Del ritmo En cómo distribuyes El verso Lo cortas Lo vas tal Y obviamente Siempre se va buscando Si la música Y el ritmo Bueno yo si queréis Pasamos a A comentar La trilogía De prosa Bueno no sé Si queréis Preguntarle algo Agustín Hacemos así Sí Hay preguntas Mira Preguntas Pero que pasa Usted se está refiriendo A un nivel Literario O a un nivel Bueno pues que la obra Hubo que retirarla De las librerías No Porque bueno En fin No Quien detenta La propiedad Intelectual Pues estimó Que no le No le gustaba Y ya está Quien detenta La propiedad Intelectual De la obra Original Claro Claro Sí Sí No Por supuesto Que soy El creador Bueno pasa todo eso Porque la Bueno como ocurre siempre Porque la La ley de propiedad Intelectual Española Es del año Es casi De principios Del siglo XX O sea No está adaptada A los nuevos mecanismos Ni flujos de información Ni producciones de obras Por lo tanto Sencillamente Para hacer una obra Derivada De otra Explícitamente Tienes que pedir Permiso A quien detente La propiedad Intelectual De la obra Original Como no se le pidió Ese permiso Pues La quien detente La propiedad Intelectual Puede Mandar retirar Esa obra Y punto Bueno en fin Es una cosa Estrictamente Legal Jurídica No estética Es un libro Que estéticamente Está más que salvado Pero Bueno Hombre Se dan paradojas Se dan cosas muy raras Como que Yo aplicando Los mismos mecanismos Que aprendí De Borges Porque yo Lo que hice Fue aplicar exactamente Los mismos mecanismos Que aprendí De Borges Pues Que alguien pueda decir Que eso no No se puede hacer Como una obra De Boban En fin Es que es una Es una cosa Un tanto kafkiana Y es un acto Profundamente inculto En el sentido Estricto de la palabra De no conocer Lo que es la cultura Ni los mecanismos Mediante los cuales Se transmite La cultura Desde que el ser humano Es ser humano Y Y en concreto La obra de Borges Que Borges Toda su vida Hizo eso Reinterpretar A los clásicos Cogerlos Pegarlos En su obra Hacer Bueno Todos los mecanismos Que sabemos Incluso A coetáneos De él Pero bueno Contra eso No se puede hacer Nada Si No hay más que hacer También es un poco Tonto A ver Prohibir hoy día Un libro No tiene sentido Por otra parte Porque a los 5 minutos Está en internet Para descarga gratis O sea Que no tiene sentido Hoy día Tampoco entender Cómo funciona La cultura Hoy día Si prohíbes Un objeto Cultural Preparado Para ser reproducido Infinitamente Como lo es un libro No un cuadro No vale Pero un libro sí Eso O una canción Eso mañana está Está disponible En la red Porque hay alguien Que lo va a colgar ahí Y de hecho Ese libro está Está en la red Se puede Descargar Y Bueno Claro Es que descargar Un libro es ilegal Es la red Es la red Bueno En este libro Normalmente Claro que es ilegal Si usted ahora Le cuelga Cualquier libro De los que están aquí Es ilegal Es ilegal Pero Como ese libro Está ahora sujeto A un régimen Muy especial No está claro Si eso es legal O no Porque ese libro Está en un limbo Entonces Si De todas Además Bueno A lo mejor No seguimos Pero el libro Había tenido muy buena Acogida Ese avión Ya ha vendido Muchos ejemplares Cuando sucedió Todo este tema Es decir Que es un libro Que incluso A ver En ciertas librerías No Librerías extrañas En la red Lo encuentras Es decir En librerías Tú te vas a Ciertas librerías De Madrid Liberías de viejo Y tú encuentras el libro Yo lo he encontrado Quiero decir Bueno este me lo han prestado Una persona Que está aquí En el ciclo Y que lo me dijo Tan pronto salió A las librerías Lo compré Y lo tengo en casa Y me lo Y me lo pasó Una compañera Que está ahí En la tercera fila Así que No es que lo Lo que dice Agustín Es cierto Es decir Por ejemplo Warhol Tomates Campbell Si aparece ahora Aquí un artista gallego De Costa Morte Conservas Calvo Pinta La conserva calvo Y vea de calvo Y le reclama Quiero decir Es un tema De una gran complejidad ¿No? La mimesis Y la Reinterpretación Y realmente Es un tema Muy complejo Para tratar Con gran complejidad La cultura De nuestro momento Es un tema De debate Cultural muy interesante Bueno pero es que Mira Por ejemplo La mayoría De los artistas plásticos Que están funcionando En el mundo Con una Una presencia fuerte Todos están En esos límites Juegan a esos límites A la reinterpretación Cultural O la reinterpretación De obras Anteriores Digamos que El arte Plástico De altura Hoy día No se entiende Ya sin O sea Todo es Hablar de Reinterpretaciones De Prácticamente Y los artistas Plásticos Día sí Día no Se enfrentan A problemas así Legales ¿Qué pasa? Que en el caso De los artistas Plásticos Cobra otro sentido Como son piezas Únicas Bueno La compra alguien Y a lo mejor Nadie más La ve O la tiene en su casa Y nadie se entera O se entera Pero está ahí Claro Cuando es algo Como un libro Que se reproduce Infinitamente Pues es mucho más Llamativo Pero No es más que eso Sin embargo A mí me Yo Quiero decirte Que sigo en esa línea Yo cuando escribo Yo no me guío Por criterios Legales Sino estéticos Y faltaría más Que ahora No pudiéramos Hacer Todo lo que nos diera La gana Porque precisamente La creación Es el terreno De la libertad Si no para eso Pues te quedas En la oficina Con una hoja de Excel Haciendo Haciendo una contabilidad Y ya está ¿No? A ver A mí ya se está Acordándome ahora Por ejemplo La serie de las meninas De Picasso ¿No? La serie de las meninas De Picasso Etcétera Etcétera Claro Pensamos La botella Del tío Pepe Que aparece En muchos cuadros Había una imagen Que me Me pareció muy interesante Aquí dices Bueno en un momento determinado A ver si lo encuentro Ahora que lo tenía aquí Bueno que el Mediterráneo Fue el cableado Internet De antiguas civilizaciones Entonces yo que te quería Plantear Bueno primero esto Me parece una imagen Así súper poderosa Pero y también En contraposición De ese Mediterráneo Que tú te encuentras Después ¿No? Ya te encuentras Ya no sé Con veintipico años Cuando te estableces Mallorca Etcétera O sea Ahora hablas de mí No Hablo de ti Ahora Ahora hablo de ti Primero De esta imagen Primero Y segundo De tu escritura El contraste Entre Atlántico Por ejemplo Y el Mediterráneo Que influencia Si ha tenido alguna influencia En ti En tu escritura ¿No? Bueno sí Claro Vaya pregunta Que me haces ahora Aquí en la columna No 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 Bueno Bueno lo primero Lo del cableado Bueno lo de Que el Mediterráneo Se fue el cableado Bueno esto bien Es que esto me da bien Entonces es un poco Más extenso ¿No? ¿Qué pasa con el Mediterráneo? Bueno Y esto viene a colación De lo del cableado Internet De las antiguas civilizaciones Cuando yo Yo me voy a vivir A Mallorca De una manera Pues no casual Pero bueno Podría haberme He ido a vivir A cualquier otro lugar Os quiero decir Que no iba Porque me gustara Especialmente Ni porque pensara Que iba a encontrar Algo especialmente Atrayente Más que aquí O que en Bilbao O que en Madrid O que Por una cuestión De trabajo Elegí ahí Pues dije Bueno Bueno Claro Yo me doy cuenta De que De que es un mar Tremendamente violento ¿No? Entonces me doy cuenta De que el mar Del que yo venía Por llamarlo de alguna manera Aunque a mí el mar Nunca me ha interesado Demasiado Aunque he vivido Siempre a 50 metros Del mar O 100 Pero no Pero bueno La presencia del mar Está ahí Aunque no te interese Pues el mar Está ahí Me di cuenta O bueno Me di cuenta Pensé O yo lo Yo lo transformé así ¿No? De que el mar El Atlántico Pues es una especie De ballena Que duerme Y de vez en cuando Pues levanta la cola Y la deja caer Y lo destroza Y destroza Unas cuantas cosas Pero en el fondo Lo veo un mar O en mí Se me aparece Como una imagen De mar Bastante manso El mar mediterráneo De repente Me lo encuentro Como un mar Nervioso Un mar Muy violento Un mar Que ha hecho Desastres tremendos Y Lo racionalizo O No lo racionalizo Pero hago la metáfora O lo sensibilizo De la siguiente manera Es un mar En el que nace El concepto De belleza Tal como lo entendemos En Occidente El concepto De belleza Que nos viene De los griegos Nace En el Mediterráneo Y en el Mediterráneo Nacen La mayoría De culturas Y civilizaciones Que luego Se extendieron Y que llegaron Hasta nosotros Bueno Hasta nosotros Quiero decir Hasta Hasta estos Hasta Hasta toda Europa O todo el planeta Bien ¿Qué pasa? Que el concepto De belleza Es un concepto Por definición Violento Yo creo que O yo No soy de los que pienso Que la belleza Es algo manso Algo Placentero Algo Relajante Todo lo contrario La belleza Siempre tiene que ser Violenta Lo cual no quiere decir Que haya violencia física Ahí Pero que tiene que ser Violenta Porque todo acto Estético Bello Tiene que Violentar Algún mecanismo Interno Tiene que Violentar Algo Para alumbrar Algo Si no Es una especie De aborregamiento Bueno Bien Pues el mar Mediterráneo Yo lo veo así Un lugar Tremendamente Violento Porque Yo noto ahí La presencia Del nacimiento Del concepto Al menos Que yo tengo De belleza Y como tal Esa belleza Es algo violento Que está ahí Muy latente Muy latente Y que Como un ruido De fondo Y que Era algo Que yo no veía Aquí En el Atlántico Nunca lo había Nunca lo había Sentido Eso Ante el mar Y esto Enlaza Con lo del Cableado De internet De los antiguos Pues sí Porque De alguna manera Aunque sea De una manera Secundaria Para Para que Exista Todo ese concepto De belleza Y las civilizaciones Se vayan Organizando Pues se necesita Unas Comunicaciones Y está claro Que el Mediterráneo Fue el mar De las comunicaciones En la época griega Romana Y no olvidemos Que sigue siendo Un mar Muy violento Cada poco tiempo Hay guerras En torno al Mediterráneo Hay cantidad De conflictos Armados Desde Israel Palestina Argel Los Balcanes Bueno El mar Mediterráneo Es un mar Que hay que andar Con mucho ojo Con él No todo es playa Y hotel y playa Y delfines Sí A ver ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Por ahí Por favor Sí Mira Si no Yo te quería hacer Una pregunta Puedo hacer Ahora que Ahora me estaba acordando De una Aquella señora Que me comentó Cuando El año pasado Que estuve O hace un año y medio En la feria del libro Inventado en la feria del libro De Miami Venía gente A que le firmara Este libro Del hacedor De Borges Remake Y Y eran libros Piratas Piratas ¿No? Y yo me quedé Eran libros Muy bien Pirateados Eso sí Pero yo me daba cuenta ¿No? Porque las fotografías Eran en blanco y negro En vez de ser en color Pero no eran No eran bajados De la red Y recortados Yo creo que eran unas fotos No sé Estaba muy bien impreso ¿No? Y bueno Es un detalle De lo imposible Que es hoy día Censurar un libro No tiene mucho sentido Pero que conste Que a mí Me hizo mucha ilusión Yo se lo quería comprar El libro pirateado ¿No? Porque No hay mayor honor ¿No? Que pueda haber para un libro Que alguien se tome La molestia de piratearlo Evidentemente Es decir Que interesa muchísimo Tu libro Y que se toma La molestia De romper la ley O violentar la ley Para leerte ¿No? O sea A mí me parece Aunque Estoy seguro De que a mi editorial No le hace tanta gracia ¿No? Pero a mí sí Pero bueno En fin Es un detalle ¿No? Que era gracioso Es un auto De bella violencia Totalmente Yo quería preguntarte El tema Que hablábamos un poco antes De la alta cultura Y la baja cultura Pues estamos en una realidad Realmente muy compleja Muy rica Muy plural Muy poliédrica Y realmente A veces hay Como una Consideración De dos polos extremos A irreductibles Entre una alta cultura Que estaría en un Olimpo Y una cultura popular Que muchos desprecian Que otros valoran mucho Entonces Como tú Te has manejado muy bien Con muchos ámbitos De la cultura Y además Con todos los registros Eso desde Wiggenstein A la lata de Coca-Cola Del elemento pop Y Guarjoliano Pues era preguntarte Tu reflexión Tu pensamiento Esto es muy interesante Comentarlo ¿No? Porque Quienes lean Sobre todo Mis novelas Que es donde se ve más Aunque el ensayo también Yo Intuitivamente Lo que hice De una manera Insisto Totalmente Intuitiva Fue crear Unas novelas Organizadas Digamos Como si fueran Una red Es decir No como un sistema Arbóreo No como un árbol Donde hay un tronco principal Es decir Una trama principal Y luego hay ramas Con subtramas ¿No? No Como una red En la que cada Nodo Pues tiene más o menos La misma importancia Que el nodo Que hay al lado Digo más o menos Porque creo que hay cosas Más importantes Que otras Para hacer esto Me guié por mi Mi intuición Que era la que Me decía Y me dice Que si esta lata De Coca-Cola Dentro de De lo que estoy Escribiendo Tiene la misma Importancia Y encuentro Un nexo Entre esta lata De Coca-Cola Y por lo que tú Has dicho De un pensamiento De Wittgenstein Yo Voy a A conectar eso Dentro de la novela Al mismo nivel Porque Sensitive Funcionan dentro de mí Al mismo nivel Es decir No me voy No me intentaré No intentaré guiarme Por el prejuicio De que como Wittgenstein Está más arriba Que la lata de Coca-Cola En el campo De la cultura Voy a subordinar La Coca-Cola O la voy a poner De dentro De mi novela De tal manera Que se note Que aunque yo hablo De Coca-Cola En verdad Soy un tipo De la alta cultura Y condesciendo Hablar de la Coca-Cola No En mi novela Son Porque eso sería El sistema arbóreo No El sistema enredo Como tú bien dijiste Antes De citaste Rizomático En un término Más técnico Más filosófico Si quieres Es que Si sensitivamente Y metafóricamente Funciona Esa conexión Dentro de La novela Yo lo dejo Y me importa Un pimiento Lo que digan Y lo que no No digan Y que si eso parece Una perversión De Wittgenstein Lo siento mucho Esos que no han leído A Wittgenstein O a quien sea Otro Porque cualquier filósofo De altura O pensador De altura Admite Todas esas profanaciones En su pensamiento Porque se da cuenta De que es la manera De que eso Alcance Otros significados Y es como escribí Por eso Si te fijas Mis novelas Esto ya es más técnico Pero puede ser interesante No importa tanto La temporalidad El tiempo La temporalidad interna De la novela Como si la espacialidad Son novelas En que muchas veces No sabes Si lo que te estoy contando Ha ocurrido antes De lo que te he contado Antes o después Pero tampoco importa Porque lo que importa más Es la red El espacio Tal como eso se dispone ¿No? ¿Se trata de la Coca-Cola? No No, es que Si nos importa No, es que hay un texto Ahí muy bueno Sobre la Coca-Cola De lo mejor que he leído Yo sobre la Coca-Cola Hecho por Agustín Entonces yo Perdón a Javier Si os apetece Lo podíamos leer Para darle también Un poco de descanso De tregua A Agustín Que es en el folio 5 Al final En Ocilla Lab ¿Te apetece leerlo? Lo leemos nosotros ¿Te apetece? Yo quiero Bueno, pues yo hago Mi interpretación Del texto ahora Es abajo de todo En el folio 5 Es de estos fragmentos De Nocilla Lab Y yo creo que es muy interesante Y es muy propio De la estética Y la poética Y la originalidad De Agustín Como enfoca Con mucha imaginación Y una nueva mirada Objetos que son Meramente cotidianos Sale ahí la programación De la tele Y con la mirada Fija en mis ojos Pintados de negro Como pensando Si iba en serio O les tomaba el pelo Uno dio una calada Al celta Sin filtro Y contestó Mientras despedía el humo No chaval No Aquí no sale La programación De televisión Y tras un breve silencio Regresé a mi mesa Continué viendo Miami Vice En la Grunding Mientras echaba tragos A la botella de Coca-Cola Y fue ese día En el que me quedé Observándola Su líquido oscuro El submarino De limón dentro Y pensé Que aquel sabor Aquel mejunje Que tenía en mi boca No se parecía Nada conocido Antes por la civilización No era como Otros refrescos Que recuerdan A frutas o especias Una mimesis de algo No La Coca-Cola No se parecía a nada Salvo a sí misma No cumplí El principio aquel De la mimesis Que regía en el arte En la publicidad En los telediarios En mi vestimenta En la vestimenta De aquellos neorevolucionarios Que leían Mundo Obrero En efecto Era como una creación Desde una nada simbólica Y eso me pareció Un salto evolutivo Y definitivo En la historia De la humanidad El primer producto Realmente ficticio De alimentación Y este El de la Coca-Cola Era el caso especial Del que antes hablaba El primer producto De consumo Realmente producto De nada Algo creado Por la propia necesidad De consumir un objeto Sin filiación Ni raíces Un objeto nuevo De verdad Consumismo en estado puro Como ocurre con las parejas Que te enamoras de alguien Lo consumes Te consume a ti Y pasas a otra Y esto es así Es tonto juzgarlo Bajo criterios morales Simplemente es Siempre he huido De los criterios morales Especialmente En el ámbito De la creación artística Me causan estupor Los artistas Que creen que poseen La moral justa Y la progonan Con sus obras Hay que ser muy petulante Para creer que tú Posees el sentido De lo verdaderamente justo Y que tu vecino no Siempre he intentado Escribir de una manera Totalmente amoral Como la Coca-Cola Sin raíces morales Manifiestas Quizás por eso Me gusta Norteamérica Porque como yo Son paletos Calientes de filiación Y de mochila histórica Pesada a la espalda Un estar siempre De turista En tu propia vida Por eso también Comparto al 100% Las palabras del artista John Currin Cuando dice Que él va al Museo de Arte Moderno de Nueva York Está a 10 minutos Y ya tiene suficiente Porque más tiempo allí Le impide progresar Como artista Hay que considerar La historia Como un gran supermercado Sí Esa frase me gusta La historia Como un supermercado Me la tatuaría Si no odiara tanto Los tatuajes Y esa forma de narrar Amoralmente Documentalmente No me la dio La literatura Sino una película Que casualmente Vi a principios De los 90 Y que me indicó El camino Hanabi Del japonés Kitano Una forma de narrar En la que el único criterio A seguir Es la respiración Del propio lenguaje Cosa que poco después Descubrí en un libro Fascinante Llamado Centuria Etcétera Yo creo que es una prosa Muy tuya Y además que hay Mucho de poética Y de filosófico Y de reflexión Y hay aciertos extraordinarios Ese limón Como submarino La verdad Y esa reflexión De objeto Sin filiación Ni raíces De una nada simbólica A mí me parece Un texto espléndido Y muy difícil Porque es sobre algo Tan cotidiano Que crear un distanciamiento O extrañeza No es fácil Yo creo que la extrañeza Es uno de tus haciertos Sí Claro Es que lo de la extrañeza Ahora bueno Ahora lo comento Pero también antes aclaro Quien no haya leído Esta novela Que este pasaje Que parece así Muy filosófico Muy argumentativo En realidad Bueno Hay una Sí que hay una trama No es todo así Esta novela No es toda de reflexión De cultura Y metacultura Sino que hay una trama Una trama De un viaje Un run movie Bueno Una serie de cosas Pero Lo que Ah Lo de la Me comentabas Lo de la Extrañeza Bueno Eso es muy interesante Porque Es lo que comentábamos antes Yo creo que La El creador Del ámbito que sea Lo que tiene que hacer Es intentar Ver el mundo Y hacernoslo ver O Bueno No el mundo Eso no se puede La totalidad del mundo No la ve nadie Pero un fragmento Del mundo Como si la viéramos Por primera vez Eso es lo que es Crear algo ¿No? Entonces O dicho De otra manera Que a veces Lo he comentado Como si a un Extraterrestre Que recién Aterrizado en la Tierra Le dicen Diga usted Lo que es esto El extraterrestre Haría Su interpretación De lo que es esto Que no tendría Seguramente Nada que ver O muy poco que ver Con lo que nosotros Entendemos Por lo que es esto Eso es lo que es Para mí El creador El que De un objeto Totalmente Cotidiano Sabe girarlo Ante nosotros Y ampliar su campo Semántico Lo que hablábamos antes O darle Otra Una interpretación Verlo de una manera Que no había sido Visto antes En este sentido Lo de la extrañeza Es exactamente eso Tú para narrar De una manera Nueva Cerca de la cotidianidad Tienes también Que extrañarte Respecto a ella Tienes que Distanciarte Respecto a ella Si no recuerdo mal Creo que es en Nocilla Dream Que un poco Hay un personaje O el narrador Bueno No sé quién Comenta Que dice algo así Como narrar Es haber muerto Solo el escritor Es quien Desde la muerte Ve la vida Y pasa la vida limpio Porque solo la muerte Puede pasar la vida limpio Y solamente narras Cuando pasas la vida limpio Entonces tú Cuando narras algo Tienes que haber muerto Respecto a ser algo O semi-muerto O tener un pie dentro Y otro fuera Y eso es lo que te produce El punto de extrañamiento Que por otra parte Es fundamental En todo Cuando un señor Llamado Newton Estaba sentado Y vio caer Una manzana En caso de que sea Real esa anécdota Que creo que no Pero vamos a A seguirla Y ve Como cae Una manzana Y a partir de ahí A partir de esa especie De momento epifánico Crea La teoría De gravitación Universal Que hace Newton Ahí Pues ve La manzana De una manera En que no la había visto Nadie hasta entonces Y ese es el acto creativo Ese es el acto creativo Igual que un Que un pintor Que un artista Que un escritor O sea Ve el mundo Como si lo hubiera Con ojos De extraterrestre Sencillamente Y ese extrañamiento No es fácil Hay personas Que están constantemente En estado de extrañamiento Otras tienen que provocárselo Otras no Yo suelo estar En estado bastante De extrañamiento Casi siempre No necesito Provocármelo De manera alguna Entonces Por eso Para mí Admito que escribir Es bastante cómodo No es algo Que me cueste Ni que sufra Me dejo llevar Y siempre sale algo Que me emociona Y que me interesa Si en un momento Dijiste Después te hago otra pregunta Pero decías Que la novela Es fruto De mi empanada mental No de mi realidad física ¿En dónde dije eso? No sé Lo dijiste Eso es que A lo mejor Era la entrevista Número 40 En una promoción Y ya tenía Una empanada mental De contestar Lo mismo siempre Y dije eso No lo sé Bueno Mira Te quería hacer esta pregunta En Nocilla Dream La imagen Así un poco Central que hablábamos antes Ese árbol Corregado de zapatos Pero en Nocilla Experience Es otra imagen Fantástica Que es un palacio De Parchís ¿No? En medio de la estepa rusa Donde una radio Donde una radio Lanza noticias De zonas muy alejadas De allí Entonces yo te quería preguntar ¿De dónde sale esta imagen? Y segundo ¿Por qué De Parchís Y no de ajedrez? En la estepa rusa Estaría bien de ajedrez ¿No? El palacio Déjame el libro Es precioso Yo lo habría querido Fotocopiar Pero llegamos tarde Porque es precioso Ese fragmento Del Parchís Realmente Bueno Es que Sabéis Yo ahora voy a hacer publicidad ¿No? Ahí fuera además Hay un librelo En la trilogía En la trilogía Nocilla Dream Nocilla Experience Y nocilla la Hay también Una edición a mayores Que es esta Que se llama Nocilla Experience La novela gráfica Que está hecha por él Los textos son de él Pero está en clave cómica Pero está dibujada por Pere Joan Por Pere Joan Un dibujante Entonces a mí me ocurrió Que esta Creí que no había Leí primero esta No sabiendo que estaba La otra anteriormente Y la verdad Que me fascinó Y que os la recomiendo Podéis leer al revés Como querrás Primero la otra Y me parece Que es una verdadera Pieza extraordinaria No sé si era aquí El Parchís ¿No? Sí Es bueno ¿No tienes también algo? Sí La imagen del palacio Bueno No lo sé Ese no era el palacio Sí Por aquí anda Sí Sí Bueno Esto es otra Efectivamente Pere Joan hizo Este libro Y lo editó Alfaguara Donde hay una solución Hay soluciones pictóricas Iconográficas Sobre todo A las partes De mi libro Menos narrativas Que yo pensé Bueno A ver cómo Cómo este hombre Ahora va a resolver Las partes abstractas Cómo las va a dibujar ¿No? Y la verdad Es que ha hecho Unas cosas Impresionantes De una inteligencia Sí Una inteligencia Y un sentido De la metáfora Finísimo Para trasladarlo A imagen Impresionante ¿No? Pues Me preguntabas Lo del azar Bueno Primero ¿Dónde salió la imagen? No sé Bueno La imagen Es una noticia Que vi en un periódico De que existe Un palacio En mitad De la estepa De no sé dónde En la antigua Unión Soviética Que el gobernador del estado Mandó hacer Y que está dedicada En verdad Está dedicada Al ajedrez Como tú apuntas ¿No? Pero que nunca llegó A estrenarse Entonces es un edificio Fantasmagórico De cristal Y dentro Tiene todo Preparado Para el ajedrez Tiene para que Vivan los ajedrecistas Gimnasios Para que No Para que hagan ejercicio Libros Bibliotecas Pero nunca nadie Ha vivido ahí Ni nadie Nada ¿No? Yo tomé esa idea Entonces Es una de las ideas Clave De Nocixperience Pero lo transformo En el palacio Dedicado al parchís Al parchís Como juego Total Tonto Por ejemplo En la contraportada Se extrae Una frase Del libro Que dice El mundo se rige Por el azar De un parchís No por las mecánicas Leyes Del ajedrez Por eso Me interesaba El parchís Porque en el azar En los dados Hay una Queremos o no Hay una complejidad Mil veces mayor Que en el ajedrez Y todo esto orgánico De lo que yo os hablaba antes De que me interesa Escribir orgánicamente Y los procesos orgánicos O las analogías Tienen mucho más Más que ver Con los procesos De En este caso De los dados Del parchís O tal Que con el ajedrez No olvidemos que El parchís O sea El El ajedrez Es un juego Muy complicado Pero muy poco complejo Que son dos palabras Diferentes No es lo mismo complicado Que complejo Sin embargo El fútbol O los dados Son muy poco complicados Pero son muy complejos Porque Pueden desatar Elementos De catástrofes Posteriores En un momento O sea El azar está ahí Y nunca sabes Por donde se va a bifurcar La vida O dicho de otra manera En el ajedrez Todas las partidas Están ya escritas Porque Todos sabemos esto En el ajedrez Todas las partidas En algún lugar Están ya escritas Porque es una combinación De elementos finitos Y ya está Por muy Vale Que sería infinita Bueno infinita no Sería Es inabordable Ya lo sabemos Pero en algún sitio Están Y Una patada Un balón En un partido De fútbol No está escrito En ningún sitio Y lo que va Va a pasar ahí Porque depende De lo que se llaman Sistemas complejos Y depende De otra serie de cosas De ahí que me interesara Cambiar a lo del parchís Podría proponer Algo Si quieres Tonto Pero para ejemplificar Eso O como ambiente Sí Ahora al mirar Estaba mirando Esta página Donde hemos estado Leyendo la Coca-Cola Y de repente Por azar Ha quedado Este fragmento De un cómic Que viene al final De No Cilla Lab Que es un libro Que a mí me encanta Este libro Y como ha estado Un determinado personaje Hace poco por aquí Yo creo que lo podíamos leer Y claro Pensar En que esto quizás Es muy Como tu estética Es decir De repente Hay un vacío Imaginemos que esto Venía con esto Y ahí se crea Un extraño campo magnético Realmente A ver si Como está muy pequeño A ver si Tenemos el libro Está el libro aquí En la 170 No De No Cillas No Sí, sí En este 170 Sí Pero a lo mejor Está igual de pequeño En el libro Sí, sí O más Dice Arranqué Bueno Es un personaje Que ve de repente Es una No cuanto más Porque lo tenéis que leer Que ve una luz En el horizonte Y cree que es Un Una isla Con De militares ¿No? Que hay un Campamento militar Entonces Zarpa En una azadilla Arranqué el motor Al tercer intento A medida que me aproximaba A la isla Más gruesas eran las olas No tardé en darme cuenta De que aquello que se veía No era una isla Sino una plataforma petrolífera Inopinadamente Me encantó Este aquí Este inopinadamente Que además Sería dificilísimo Traducirlo Inopinadamente Es una palabra que se usa poco Poco Es extraordinario Inopinadamente Pero es que cae inopinadamente La cuerda Es que Inopinadamente El extremo De una escalera de cuerda Me pasó rozando la cara Claro Inopinadamente Alguien Me la había Tirado desde arriba Allí Con un gesto de brazo Ese alguien Me indicó Que subiera Mientras ascendía El viento Me golpeó Me golpeó Contra uno de los pilares Un hombre Me dio la mano Para terminar de subir Hola Hola ¿Se encuentra bien? Ya Agustín Claro Un poco aturdido Por los golpes Contra el Pilar Bienvenido Mi nombre es Enrique Vilamatas El suyo No lo sé Bueno Venga Le vendrá bien Un café caliente Con licor Yo creo que es una Una creación extraordinaria De repente En esta plataforma Petrolífera Allí está Enrique Vilamatas ¿Quieres añadir algo? No Bueno Eso era Sí Una plataforma petrolífera Inopinadamente Ahí en el Mediterráneo Y tal Y sí Bueno El personaje Del libro de Nocilla Lab Que se llama Igual que yo Pero no soy yo Esto hay que separarlo O no necesariamente Soy yo Llega al final A esa plataforma Esta petrolífera Abandonada Y solo está Enrique Vilamatas Vive ahí solo Y se ponen a hablar Sencillamente Entonces El personaje De mi novela Le dice Bueno Yo es que he venido aquí Porque yo quiero Desaparecer Creo que le dice Algo así Entonces Enrique Vilamatas Le dice Yo también He venido aquí A desaparecer Y al final Enrique Vilamatas Le cuenta Un cuento Le dice Y usted Que fue lo último Que escribió Entonces Enrique Vilamatas Le cuenta Un cuento Que no es de él Es mío Pero bueno Le cuenta un cuento Que también está Dibujado el cuento Un hombre en un sitio Y también está dibujado Todo ese cuento Y nada Y la novela Termina Un poco así ¿No? ¿En qué sentido? ¿Por qué yo ponía esto? Pues porque Enrique Vilamatas Es de las personas Que más ha trabajado El asunto De la desaparición Del autor Del autor Que de repente Quiere dejar Ya no solo dejar De ese autor Sino que desaparecer Como autor Y eso era muy Pertimente En mi novela Porque El personaje También pretendía esto Y el personaje Es algo que se da vueltas Además Hay precedentes Dentro de la novela Porque el protagonista Recuerda Un artículo De periódico Que hace muchos años Leyó De Enrique Vilamatas Que habla De las Islas Azores Y entonces O sea Hay que decir Que Vilamatas Es un tema Recurrente Un poco en el libro Con lo cual Quedaba perfectamente Para el final Esto Que creo que Que advierto Que fue en cómic Porque es algo Que escribí Y no me funcionó No lo vi claro O vi claro Que yo Eso tenía Que verlo Que verlo Que tenía que estar En imágenes Y bueno Como yo creo que Hoy día Los creadores Pues tenemos Herramientas Para usar No tenemos por qué Encasillarnos Únicamente En escritura ¿No? En Pues Hoy como yo dibujo fatal Claro Hablé con Pere Joan Y le pareció Encantado Y lo dibujó No Además Eso se imita Bastante bien Porque aunque es Un pseudo Agustín Bueno Sí Mira Ya que va siendo Ya bastante hora Hay Al hilo De lo que comentas Hay un par De cosas Que están muy Presentes En tu obra Es decir Entre tu amplia Formación Tú tienes Una formación Que conecta mucho También con la música Más variada De la contemporaneidad Y también con el mundo Del cómic ¿No? Entonces era Y haces incluso Incluso La estética del cómic Con sus silencios Sus vacíos Entre viñeta y viñeta Puede ser muy ad hoc Para cierta estética La estética que tú usas Y después también Tienes esos espectáculos Que comentaba Javier De En directo Que lo vimos aquí El año pasado Con este músico Y mezclando imágenes De medio De vídeos De televisiones Y demás Entonces era Comentarte esto Y preguntarte Que nos puedes Decir en este sentido De este interés tuyo Por estos ámbitos Y Bueno Hombre Es que son cosas muy Lo que Lo que comentas tú Que el año pasado Hicimos aquí Lo hice con Eloy Fernández Porta Es un dúo De spoken word Que nos llamamos eso After pop Fernández y Fernández Pero es lo que comentábamos Antes Creo que lo comentábamos Que bueno Es algo que no se sabe bien Que es Estos nuevos ámbitos De la poesía Que tampoco es artístico Escénica Para empezar Porque a mí no me gusta Actuar Nada de Lo paso mal Si tengo que actuar Pero Son cosas muy Diferentes Pero entiendo Lo que comentas O lo de la música O lo del Es que A ver ¿Qué haces cuando Un medio de expresión En un momento dado Puntual Se te queda corto En el sentido de que Tú querrías Querrías resolver Algo De una manera Que ese medio En concreto Crees que No la puede Resolver Hay dos Opciones O bueno O reprimirte Y decir Bueno pues Lo voy a hacer Como pueda Y ya está Y ya veremos O decir ¿Por qué no voy a usar Ese otro lenguaje? ¿Por qué no? O sea ¿En dónde está escrito Que yo como escritor No puedo De repente Usar el vídeo? ¿En dónde está escrito? Te pueden decir Es que Entonces usted Ya no es escritor Bueno pues Me da igual Pues ya no soy escritor ¿En dónde está escrito Que yo tenga que ser escritor? O sea Quiero decirte que Y además hoy día Mucho más Porque tenemos En casa Herramientas Yo en mi casa He hecho mis vídeos He hecho mi música He hecho Bueno por supuesto Mis textos Por ejemplo En el caso del cómic No pues porque Yo no sé dibujar Que aún así Podría dibujar igualmente Porque no sé filmar Y filmo Porque me interesa La suciedad Que hay en esas filmaciones Y me interesa Mi amateurismo Esa cosa punk De Hazlo tú mismo Que eso viene del punk ¿No? Pero en el cómic Pues no No me interesaba Pues a dibujar ahí Palotes En vez de personajes ¿No? Pero en general Yo creo que Tenemos herramientas Para Bueno Que las personas Que somos de natural Así como curiosas Pues que tenemos curiosidad Pues para manejarnos Sin ningún Sin tener miedo Sin tener miedo En este sentido Tus novelas ¿Alguna vez Han sido acuñadas Con un término Como docufición ¿No? Muchas veces En una de tus novelas ¿No? Sí Pero Y tú has comentado Alguna vez Que también Por ejemplo Que A ver Comentabais Ahora el cómic ¿No? El cine Etcétera Pero tú también Hablas mucho De la televisión ¿No? Como una Como una forma De comunicación De comunicación Y de inspiración Incluso En tu literatura ¿No? Sí Mucho La televisión Yo casi siempre La tengo encendida Y a veces Sin volumen Pero de la televisión Yo he sacado cosas Alucinantes Que me han valido Para hacer Cosas A lo mejor Una simple frase Lo que sea ¿No? Que de repente Te da Una simple frase Oída En una teleserie Sacada de ahí Y metida En tu poemario Te puede dar Para O para una En fin Muchísimas cosas He sacado De la televisión Pero Lo que tú dices De docuficción Claro es un término Un poco más Alambicado Pero efectivamente Por ejemplo En Nocilla Dream Y Nocilla Experience Sobre todo Decían que eran Docuficciones En el sentido De que yo juego Mucho Con el ámbito Documental Pero Metido dentro De la ficción Por ejemplo Lo que acabamos de ver Es un ejemplo Enrique Vilamatas Como Enrique Vilamatas Ejerciendo De Enrique Vilamatas Pero dentro De una ficción O sea Descontextualizado Eso es Otro Típico caso De apropiacionismo ¿No? De estético ¿No? O en el Nocilla Dream Pues aparece El Che Guevara Pues también Que no ha muerto Y que vive En no sé dónde Y tal Bueno Pues O ya Cosas más Alambicadas Como que Por ejemplo En una parte Aparece Un personaje De la serie El coche fantástico El conductor Haciendo De conductor Del coche fantástico En el desierto De Albacete Y se para Hablar con el gasolinero Es muy bueno Y se paraba Oye ¿Qué tal Michael? Bien Y tal Y bueno Entonces Y hay en todo ello Un pozo muy serio En el fondo Porque tú Cuando lees eso Claro Tú te das cuenta De que No es un juego cómico ¿No? Ahí se están Cuestionando Estatus El estatus De la novela El estatus De la narración El estatus De la realidad El estatus De la ficción De la Bueno De mil cosas ¿No? Y bueno Es verdad Entonces La docuficción Quiere decir Creo que quiere decir Un poco Un poco eso ¿No? Precisamente ahora Estoy escribiendo Un ensayo Acerca de De este tipo De cosas De la docuficción Y estoy investigando Un poco Por esos campos En ensayo ¿No? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Así Una manera de pensar Que me sorprende Y me agrada Es acerca de La publicidad Y lo público Esa defensa Que haces ¿No? El hecho público Desde el acceso A la publicidad Como algo igualitario Sí Un poco Si podías Bueno No Eso Yo creo que hablas De un artículo Que se editó En el país Que fue Cuando De la televisión Pública Eliminaron La publicidad Y Entonces yo Decía Que Que bueno Que en principio No tenía sentido ¿No? Porque Si es televisión pública No hay nada Más público Que la publicidad La propia palabra Ya lo indica ¿No? Y que Bueno Yo creo que La publicidad Está Por decirlo En pocas palabras Está demonizada Por Personas Que no entiendes Por qué Demonizan la publicidad Pero luego Funcionan con tarjetas De crédito Y están Pues van Al corte inglés Y están totalmente Metidos en la sociedad De consumo Pero de repente Que en la televisión Pongan publicidad Les parece A lo mejor Una especie De No sé De acto Como que la La televisión Pública Se vende A los poderes Privados O bueno O cosas así Bueno Yo no veo Ahí ¿Por qué no va a haber Publicidad? En el sentido de que A partir de que Para mí La publicidad Es una forma Es una expresión Artística Como otra cualquiera O sea Que luego Que esté enfocada Para vender O no Eso para mí Es algo totalmente aparte Yo Mis libros se venden Yo no los regalo O los pintores Venden Sus cuadros Entonces ¿Qué pasa ahí? Que parece que hay un mecanismo Que a veces parece que somos Como una sociedad Infantil En la cual Tienen que decirnos No La publicidad Es mala Porque te están engañando Oiga Déjeme que sea yo Quien decida Quien me engaño No O déjeme A mí Engañarme Si yo quiero Que me engañen No me teledirija Entonces Ese asunto De la publicidad Pues sí Me fastidió Un poco Bueno Me fastidió Que en verdad Me daba igual Porque la publicidad Bueno Pues está ahí Y ya está Y sigue estando Aparte de que a mí Muchas veces La publicidad Me incomoda También en la televisión Porque te tiras 15 minutos Viendo spots Que ya has visto 80 veces Pero bueno Yo creo que A la publicidad No se le da El valor Que realmente tiene Y luego Cuando tú Analizas spots Publicitarios Puedes filiar En algunos No en todos Evidentemente Puedes filiar Unos 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 Antecedentes Que vienen De la alta cultura Absolutamente Hay anuncios En los que está Borges Está el Bueno Esto Ahora no podemos hablar De esto Que es muy largo Pero donde está El arte conceptual Donde hay determinados autores Que se nota como La publicidad Ha absorbido Perfectamente La esencia Incluso La esencia De Esas obras En concreto Y las utiliza Y dices Joder Pero es que es lo mismo Que hace un artista Cuando coge la esencia De otro Y la utiliza Para otros fines En fin Yo creo que Hay un discurso Que vengo a decir Con esto un poco Falso Que parece que queremos ser Pues muy Puros Y entonces claro No Porque un tipo Que hace un cuadro Y lo vende No Esto es guay Esto vale Pero uno Que hace un Un spot publicitario Para venderte Un coche No Esto no vale ¿Por qué? Y Insisto Es que luego ya La propia poética Que hay en muchos spots Publicitarios Me parece Alucinante Alucinante Digo Guau O sea El que ha hecho esto Es un poeta O sea Mucho más Que muchos libros Que leo de poesía Por ahí ¿No? Y luego Casualmente Me he relacionado Luego con Bueno He conocido A gente Del mundo De la publicidad Creativos Caramba Y te das cuenta De que son personas Muy Que están O sea Con esponjas Que están Atentos a todo Que podrían dar Mil vueltas En muchas cosas A otras personas Supuestamente Leídas ¿No? Y Unas personas Muy interesantes Que te pueden hablar De muchos temas Que ves que han absorbido Y que comprenden La realidad De una manera Muy clara ¿No? En fin Que no son Cuatro Tontos Que quieren venderte ¿No? Y bueno Pues un poco eso ¿No? Y desde luego De la publicidad A mí me parece Muy interesante En general Luego que te quieren vender Cosas Pues a mí ¿Qué me importa? Pues no las compro Y ya está Tampoco soy tan tonto Como para Dejarme seducir Por todo lo que Me pongan delante ¿No? ¿Sabes? Sí Realmente la publicidad Ha asimilado Toda la vanguardia Del siglo XX ¿Hay alguna pregunta más? O Bueno Yo si no Haría una performance Muy modesta De homenaje a ti De agradecimiento Por haber estado aquí ¿No? Entonces Pondría un poco De De nocilla Pondríamos Muy en clave Joan Brosa Cuando Lo tal Podríamos poner El elemento Le podemos poner Algo de antibiótico Y Una Coca-Cola Perfecto Y con este acto De un champiano Guarjoliano Le vamos a agradecer Esta estancia Aquí con nosotros Voy a hacerle Una foto ¿No? Gracias 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 Gracias